¿Qué es la Alianza Lima? Las veces que los grones visitaron Ayacucho, solo lograron un triunfo. Ante esto, el DT espera poder escribir una nueva historia. Lógicamente que son cosas que uno las ve en la previa, las analiza, analiza las circunstancias, cómo se dieron esos partidos y también pensamos que nosotros necesitamos ir a buscar el triunfo. Pero bueno, ir a buscar el triunfo no significa regalarte. Sabemos que es un equipo duro en ese lugar, entonces tenemos que hacer un partido inteligente, tratar de manejar los tiempos de partido. Es la primera vez que enfrentamos a un equipo, a este equipo, en la altura. Y sabemos que la localidad es fuerte. Creo que proponer, tenemos que proponer, porque la intención nuestra es ir a buscar el partido. Lógicamente, la propuesta puede ser una, puede ser otra. Y en eso puede variar en cuanto a la propuesta, qué es lo que vamos a pretender, o cómo vamos a defender y cómo vamos a atacar. Si hay una preocupación para el profe, es que los lesionados se vienen recuperando lentamente. En principio ya, el primer día de la semana ya se incorporó, ha entrenado normalmente, en el caso de Costa. El jugador que por ahí no, los jugadores que por ahí no han entrenado, ha sido Míguez, producto de su lesión en el partido. Y Heredia también, este, con algún problema. Pero, en cuanto a la lista de jugadores, todavía la estamos analizando. Dije recién que nos queda el día de mañana para definir por ahí mucho de lo que respecta al equipo. Para después el sábado hacer, este, digamos, los últimos retoques para el partido. Bueno, eso lo vamos a decidir ya en el día de mañana. La pelota parada será un arma mortal para ambos equipos. Y eso lo sabe muy bien el técnico. Los partidos se ganan, no solamente estos partidos, hay muchos, un porcentaje muy alto se gana con pelota detenida. El tema de la altura hace, por ahí lo que dice usted, de que sea más importante por el hecho de que a veces se dan partidos cerrados, la pelota corre de forma más rápida, entonces indica eso. Tenemos que, primero que nada, saber que así como lo ganás, lo perdés. Entonces tenés que defender bien y no perder concentración en cuanto a cuando te toca en tu arco propio. Y a su vez, este, saber que aprovechar los buenos ejecutantes que tenemos y poder convertir esa forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!